Vehículos destrozados y seis personas fallecidas se registraron este fin de semana en diferentes sectores de la provincia de Imbabura. Accidentes de tránsito y arrollamientos en la autovía fueron las causas. Fierre piezas en cuneta y se produce el volcamiento. Uno de los accidentes ocurrió en San Juan, Cantón Otavalo. Héctor Narváez y Gloria Ayala murieron al impactarse con la plataforma de un pesado automotor. Según versiones manifiesta que un trailer ha estado queriendo ingresar a la chatarrera. El fuerte impacto provocó que los automóviles queden completamente destruidos y con víctimas que lamentar. Ahí en la curva se resbala el carro, se cruza un carro pequeño, él lo está viendo por la mitad y cruza un carro pequeño y pierde la estabilidad y se viera. Mientras que Fausto Morales y Manuel Andrango murieron tras ser atropellados en la autovía. Tiene bastantísima velocidad y no tiene prudencia los conductores más que todo. Los otros dos eran motociclistas. Ellos fallecieron al perder pista tanto en Cotacachi como en Lita. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Otavalo y de Ibarra. Desde la provincia de Imbabura, Ángel Andrade, TC Televisión.